Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a una noticia que yo estoy muy contento Estados Unidos ya se esta cansando de sonir de sus acuerdos de exclusividad Un senador quiere ver documentos privados de Playstation Bueno, un segundo que lo tenes que ver Aquí Estoy vivo, estoy vivo ¿no? ¿Qué hago assim? ¿Qué hago así? Joder, no seria el resto Bueno, en fin El senador Kevin Kramer De Dakota del Norte Ha expresado su preocupación Por los acuerdos con terceros De Playstation Y exige ver todos Los documentos No es la primera vez Que hay cierta preocupación Con las prácticas que lleva Realizando Sony durante Muchos años Recientemente una senadora de Estados Unidos Señaló que Sony controla Que Sony controla Un 98% Del mercado Que Sony controla un monopol Del 98% de mercado y de juego en Japón No obstante A la senadora No se le olvidó El impacto de Nintendo Switch Amigo Adrián No quieras ayudar a Playstation No quieras hacer como que a la senadora Se le olvidó El Nintendo No, no, no Playstation No considera a Nintendo Una competidora Su principal competidor Es Xbox Porque comparten El 99,9% De juegos Lo vimos en el video De la noticia de la semana Que si FIFA 23 Call of Duty El del Ring Call of Duty Warfare 2 El del Ring Resident Evil Grandes Autos Etc Cuando Cuando Sony Dijo lo de Lo de Monoporio Contra Microsoft No metió a Nintendo Switch ¿Por qué? Porque en Nintendo Switch No sale Call of Duty Entonces No es competidor ¿Vale? Entonces Amigo Adrián No se No se No se A la A la A la A la A la A la senadora No se le ha olvidado Mencionar A Nintendo Tú Lo que tú Quieres hacer A la gente A los lectores Es que A la senadora Se le ha olvidado Pero tú y yo Sabemos la verdad La senadora Dice Dejó a Nintendo De lado Porque Sony Dijo que no era competidor Porque Nintendo Switch No sale Call of Duty Por tanto Tiene sentido Meterla Porque no sale Call of Duty Ya está ¿Ves cómo te desmontó El argumento? Bien De todos modos Playstation Ya tuvo que enviar Documentos A la FTC Sobre sus acuerdos Con terceros El medio Axios Se ha hecho Echo De que el senador Kevin Kramer De Dakota del Norte Ha expresado En una carta Su preocupación Por los esfuerzos De Sony Para proteger Su negocio De consolas De videojuegos De la competencia Kramer Exige a Sony Quiere comparta Copias No redactables De todos los acuerdos Que otorgan A Sony El derecho exclusivo Final Fantasy XVI Final Fantasy GTR May Starblade Los anuncios De Color Duty Los anuncios De Resident Evil 4 ¿Queréis que siga Diciendo juegos? ¿Sigo diciendo juegos? No De verdad Yo creo que es suficiente Dejemos de humillar A Playstation ¿Vale? Vamos a dejar De humillar A Playstation Playstation Sony Bueno Competencia Kramer Exige a Sony Que comparta Copias No redactables De todos los acuerdos Que otorgan A Sony El derecho De exclusividad A distribuir Un juego Desarrollado Por un editor Independiente Es decir Acuerdos Detrás de juegos Exclusivos De Playstation Como el Final Fantasy XVI Que nos anuncia También para la Xbox De Microsoft También quiere ver Los acuerdos Que firma Con terceros Para evitar Que los juegos Se lancen En Xbox Game Pass Además A Sony Se le han exigido Los documentos Pertinentes A la estrategia interna La estrategia interna De Sony En torno A la compra De Bungie En 2022 Asimismo El senador Kramer Tilda A Sony De actitud Hipócrita Muchas veces Yo he puesto En mis títulos Creo Que Playstation Es lamentable Playstation Es ridícula Playstation Es hipócrita Vale Incluso un senador Una persona Un juez Perdón Un juez El senador Kramer Una persona Con estudios Que ha llegado A senador Piensa Igual que yo En actitud En referencia A Sony A Playstation Que es Hipócrita Con aspecto A la compra De Activision Blizzard También califica De conducta Anticompetitiva La presión Ejercida por Sony A la FTC El senador De Dakota Del Norte Justifica Estas palabras Debido a que La industria De los videojuegos Aporta al territorio Más de 20,6 millones De dólares En la economía De dicho estado También hay más De 221 puestos De trabajo Relacionados Con videojuegos Y tiene potencial De crear Hasta 6.320 Durante los próximos 10 años La opinión Del senador Cramer Se complementa Con algunos Argumentos Que firman Otros 11 Congresos El mes pasado Son de acoso A Microsoft De acoso evidente Fue hace un par de meses Dos noticias Dos noticias Sobre playstation La consola Me ha vendido Esta noticia Para lavar La imagen De playstation ¿Playstation no quiere Que te conviertas En una usola? Vamos a ver Los comentarios ¿No? Vamos a ver Vamos a ver La compañía La compañía Rastrea Anticonsumidor Existe Efectivamente El otro día Nos dimos cuenta Que eres seguidor De Sassel Por eso El odio Hace una Por eso El odio Hace una Empresa Que no te hace nada Si no te gusta Algo Tienes otras opciones Pero ¿Odiar? Por otro lado Sabías que tu amada Microsoft Tiene intenciones De eliminar Todos los trucos Para pagar Menos En el Menos En el Game Pass ¿Sabes cuánto Cuesta el precio Completo? También busca Alternativas Como el plan familiar Que junto a las suficientes Personas pagarán Lo mismo Que con el truco Claro Por eso Es líder Desde que comenzó Porque la gente Es idiota Pero mira Tu tupe Joder Que si la gente Es idiota Tanto que el pagar Online Y funciones Básicas A día de hoy Es lo normal Y le vuelve a responder El defensor de Sony Pensar que el que comenzó Con el online de pago Fue tu amada Microsoft Amada en Microsoft No he tenido un equipo En mi vida Pero vale Ya somos dos amantes De Microsoft Que no han tenido Una consola suya En su vida Yo fui hasta un fanboy Para niveles absurdo De Sony En su día Pero niveles De decir Final Fantasy 3 Cierre una mierda Porque tuvieron que hacer Versión para Xbox Eso lastró el juego Luego maduré Y cuando me di cuenta De que se estaban meando En el consumidor Cuando salió PlayStation 4 Y me mudé a PC 100% Y joder Como se ve todo Eso desde ahora Cuando Cuando dejas El fanatismo A un lado Y te vas A otra plataforma Y ves Que yo En el ordenador Tengo Internet Tengo Netflix HBO Tengo Youtube A lo mejor Puedo ver películas Puedo ver series Puedo ver animes De forma legal De forma legal Como queráis Puedo poner Puedo poner un USB O un disco Y ver cosas Puedo guardar fotos Puedo guardar videos Puedo editar videos Puedo editar fotos Puedo ver Puedo meterme En páginas De videojuegos Puedo descargarme Puedo descargarme En juegos de Microsoft En Game Pass Game Pass De PC Puedo jugar juegos De Playstation Con Epic En Steam Returnal World Los dos Spiderman Horizon Zero Dawn Dance of Asuna Que ha salido roto Returnal Sackboy Uncharted 4 Uncharted legado perdido Y demás Minimorales Puedo jugar al DVD GRATIS GRATIS Sin pagar internet Puedo jugar al Spiderman Y meterle mods Puedo ponerle el traje Que me de la gana El otro día Vi un mod De Resident God of War De 2018 En el que Era Kratos Contra Valdur Pero Era Leon Contra Ashley Ashley era Valdur Y Kratos Era Leon Y Leon le pegaba Puñetazo a Ashley En la cara Vale Puedes meterle mods También vi un mod De Kimpy De Kimpy Haciendo de Spiderman Vale Y pensar que tanta crítica Que recibió por ello Sobre todo Los usuarios de Playstation Y permitisteis Que eso no hiciera lo mismo Yo tenía la 360 Y la Playstation 3 En su día En su día Jueba más a Playstation Más que nada Por su online gratuito El servicio plus De Playstation 3 Para mí era perfecto Y la 360 Por su exclusivo No pagaba online Aunque también me encantaba Motor Store Y famous Y solo resistía En cuanto salió Por la Playstation 4 Y me enteré De que metía En el online de pago Y me fui a PC Fui a por un PC Y aún a día de hoy Y aún a día de hoy Tengo una Series S Tengo el online Pero por el E-Impact Ultimate Si no No lo tendría El 90% De los niños Rata Están en Play Y no conocen Nada más allá De FIFA Que los de UTI Y GTA Luego hay otros niños Rata Conocen Resident Evil Y conocen Sí Conocen Resident Evil Conocen DVD Son niños ratas Más Con más experiencia No sé si Sabéis Sabéis cuando tenéis Un amigo rata Que solo está en Playstation Porque dice Es que yo he estado Siempre en Playstation Y compro Playstation Por inercia Siempre he sido de Playstation Pues Sale de tu zona De confort Y pillate un ordenador Yo En ordenador Puedo jugar al Game Pass Tú puedes jugar al Game Pass En tu PC No En tu Playstation No verdad Pero puedes jugar al Game Pass En tu ordenador Vale Pero si tu ordenador Tiene 10 años No tira el Flash Simulator A lo mejor No tira El Halo A lo mejor No tira No tira el C.O.C. En vez de Aquí hemos hecho Muchas veces La La cuenta Vale Aquí hemos hecho Muchas veces La cuenta Bien Si te compras Un juego Un juego Son 80 euros Vale Si tu te compras 10 juegos 10 juegos Si te compras 10 por 80 Por 80 Por 80 Son A ver No Un juego Vale 80 Si tu te compras 10 juegos Son 800 euros Que te ha gastado El videojuego Ahora sumale El ordenador Más Osea Perdón Sumale La consola Más 500 Ya tienes 1350 euros Que te ha gastado Ahora suma El internet Vale Osea 60 por 12 Vale Es 60 Por 12 Más 1350 Tienes 2070 euros Con 2070 euros Te puedes Contar Un ordenador Muy bueno Un ordenador 4K Vamos a sumarle Yo que se Vamos a sumarle Otros 10 juegos Vale Para tener 20 Que son Otros 100 Que son Otros 800 euros Más 800 2870 euros Tu con eso Te puedes montar Un ordenador Muy bueno Es verdad Que es mucho dinero Pero por ejemplo Yo al DVD Juego mucho Yo al DVD Juego muchísimo Con amigos Y he jugado Al Resident Evil 4 Y he jugado Al Assassin's Creed Odyssey Y he jugado Al Assassin's Creed Origin Cuando lo dieron Gratis Y he jugado A Y he jugado A Y he jugado A Y he jugado A Y tengo La trilogía De Tomb Raider Gratis Gratis Y el Plaguetal Gratis Y el Troll Y el Troll Gratis Y la Among Us Y el Plaguetal Inusense Gratis Y muchos Juegos Gratis Tengo Más De 400 Juegos En Steam Gratis Gratis Vale Y luego Tengo En Epic Game Pues Todos los juegos Que andan gratis Puedo tener 500 juegos Gratis No he pagado Ni un euro Por los juegos De Epic 500 juegos O sea A ver Yo tengo 500 juegos Vale Un juego Un juego Te cuesta 80 euros Vale Un juego Te cuesta 80 Dos juegos Te cuesta 160 Ahora vamos a ver 500 juegos Por 80 40.000 euros Me he ahorrado Me he ahorrado 40.000 euros Me he ahorrado 40.000 euros Con los Con los Con los Más de 500 Juegos gratis Que tengo En Epic Me he ahorrado Más de 40.000 euros Me he ahorrado Más de 40.000 Y luego Si ya Sumamos Los 400 y pico De juegos gratis Que tengo En Epic Más 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 400 Por 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 80 ¿Cuánto son? 3.232.000 euros Me he ahorrado Me parece una Me parece una pasada Vale No sé No sé Si Si será Verdad Pero Me he ahorrado Tan Claro Es que tengo 900 juegos Vale Es que tengo 900 Tengo más de 900 juegos Por 80 Más 550 De la consola Más 720 Eso Me sale Me sale Otra cuenta Veo esta cuenta Mucho más normal Que la de 3.000 euros Vale La de 3 millones Vale O sea Tú con 73.272 euros Te puedes montar Un pedazo de Ordenador Que flipas 8K Ponerle 32 gigas De RAM VRAM Te puedes hacer Un ordenador De la NASA Si te da la Pero vamos a seguir Con los comentarios Cada uno Debe ser Consecuente Con sus Bastos Y Sony Quería impedir La compra Sony Quería impedir La compra Me parece genial Era su decisión El problema Es que Golpeó tanto El avispero Que parece Que se le podía Volver en contra Veremos Que pasa con esto También tiene pinta Que será algo Que irá para largo A lo mejor Le repercute A lo mejor Acaba quedando en nada Ni una cosa Ni la otra Ni Sony Tiene derecho A quejarse Por la compra El vecino Ni los políticos Rastreros Se tienen por qué Meter en los documentos De nadie Se creen Ser superiores En donde piensan Que tienen el derecho De obligar En las empresas Y en vida privada De la gente Claro No vaya a ser Que la cosa Le toque su dinero Vía impuestos La de ellos No se toca La de los ciudadanos Sí Los políticos Se dedican a política Y eso influye En cosas como Compra, venta Y relaciones exteriores Si un país Se cree Que se está Que se está Boqueteando O haciendo algo A un producto Tienen derecho A tomar medidas Que eran necesarias Obviamente Igual que Igual que dije En otro caso Esas medidas También se les puede Volver en contra Hace un tiempo Pasaron similar en China Que querían meter Su producto fuera Pero luego Pero luego no compraban En ningún país Y muchos países Se indignaron Por eso Y aumentaron Los aranceles Lo que no puedes Es creerte Mejor que los demás Jugar con tus reglas Y no respetar La de los demás Efectivamente Se puede resumir ¿Quieres que el Estado Te solucione una papeleta? Puede que el Estado Quiera que aportes algo Si no Se lo das Vaya Si no se lo das Vaya Si no se lo das Vaya por ti Solis encaró Con la FTC Por la compra Quiso que Micro Aportara Todas las pruebas Y el ninguna Que validara su acusación Ahora un senador Del mismo país Ha dicho Que él es quien Quiere ver ese documento Y hacerse una idea De por donde va el estilo Que se vean esas cláusulas Donde impiden sacar juegos En Xbox Game Y Game Pass El senador Diréis lo que queréis Pero es un senador Pero aquí tiene toda la razón Del mundo Ya es hora de ponerle Un poco de freno Porque me sorprende Que la empresa dominante En consola de sobremesa Se dedica a comprar exclusivos Adiestros y siniestros Además de firmar acuerdos Que excluyan A cierta plataforma Servicios de suscripción Y que nadie diga nada al respecto Que ya todos sabemos Lo que hicieron con Beceda Comprando la exclusiva temporal De sus últimos dos juegos Y se decía Que su tercero Starfield Iba a caer También con exclusiva temporal Me apuesto Que Redford Iba a ser otro En el caso De que Microsoft No comprara El conglomerado Zenimax Por cierto No sé si este juego Se hizo eco de estos Pero parece que Obsidian Tiene entre manos Otro juego de desarrollo Dado que buscan gente Para un juego Hecho en un 90 Y tiene toda la pinta A que será un RPG isométrico Quizás una secuela Del tiranio O del Pilar Of Eternity Ya que estos dos se hicieron En Unity Ojalá sea así Porque juegazos Ojalá le metan un palo a Sony Y que se les quite la ganas De comprar exclusiva De IP O empresas importantes Da más Por saco Que otra cosa Pero mientras haces estos comentarios Y defiendes la compra De PC Y Activision Por Microsoft Eres un meme Andante La defiendo por una razón Es decir Tengo argumentos ¿Puedes tú decir lo mismo? Además Si Sony 1 No fuese lo suficientemente rastrear No defendería esa compra Pero como lo suficientemente rastrear Me alegro de que esas compras se realicen Se realicen Sobre todo por Activision Blizzard Que no podía estar en la mierda Lleva para quiebra Pero para saber eso Tienes que ser un espabilado Y no quedarte como un bobo Mirando Pasar las cosas Sin pensar un ápice Pero bueno No esperaba menos de la gente Que se toma por igual Un juego indie Que un triple A Que no sepa diferenciar tampoco Los triple A De que deberían de hacer esto O lo otro para mejorar Es lo malo de ver todo En blanco y negro Dudo que sepas con certeza Que son los argumentos Raramente He leído utilizando Algunos consentidos Compra exclusivo No es eliminar Mágicamente A Estados Unidos No le gustaba Que no le gusta Lo que ellos hacen A varios países Vaya Fuera de contexto El buscador de la buena Funciona desde hace días Siempre desde A la pantalla de inicio Mirarlo Porque es una funcionalidad básica Ya Pero según Jimbo Cryo No se puede hacer Porque los documentos Están en Japón Y no se entiende Jaja Lo de esa gente La de mierda Que puede salir de esto Ojalá también especificase Cuanto dinero Se deja Sony Publicidad Y juntar a la gente Esto me ha llamado Demasiada la atención Si te preocupa Que tu plataforma Se queda sin co Firma el acuerdo De 10 años Y ya Quizás Cuando se termine el acuerdo De firmen otros De 10 años Pero eso ha visto Y dicho por el propio Ryan Que quiere bloquear la compra Estados Unidos No va a permitir Que una empresa extranjera Quiera joder A una de sus Vitech Un senador Que cobra de Microsoft Al pobre Jim Ryan Le está saliendo Todo al revés Muy mal manejo De esta situación Se le fue de la mano Nuestro señor Sony ha metido Sony ha metido La pata Queriendo ir Contra Activision Blizzard Y debido a ello Están saliendo a la luz Todas sus prácticas De mierda Y ahora se va a quedar Sin Call of Duty Y a saber Que otras consecuencias Y eso acaso Como es el de Y eso acaso Como es el derecho De él Qué absurdo Es curioso Como en la época De 360 Microsoft tenía acuerdos De exclusividad Con terceros Entre ellos El propio Call of Duty No había ningún problema Todo este escenario Se ha provocado Por las malas decisiones Que tomamos Microsoft Con guaj Inclinó demasiada Alabanza A favor de Sony Claro Es lo mismo Tener un mes De antelación En los nuevos mapas Que tenemos un año Entero De un modo juego entero Que tener Un año entero Un modo de juego entero Ya ni hablamos De exclusivas temporales De un año O más De juegos O exclusivas directas De contenido Supongo que para ti Es lo mismo Uno y otro La de Valos Que le cayó a Microsoft Por solo una exclusiva temporal De un año Que fue Tomb Raider Y ahora Sony Lo hace muchísimo más Incluso peor Y no decís nada Venga Ahora Comprarme exclusivas temporales De indie Por 6 meses Con exclusivas temporales De un año O más De AAA El Silent Hill 2 Remake Tiene exclusiva temporal De un año En la T60V De DLC de Code Que no salía en Playstation 3 La primera Que empezó con esta práctica Fue Xbox Lo que pasa es que ellos No saben como Hacer negocio ¿Cuáles eran? Hasta donde se Solo era un medio Antelación en los mapas No lo jugaba en Playstation 3 Igualmente Pero no lo hay gratis Nadie dice nada Cuando aquí En exclusiva Alan Way Ahora tiene R2 Starker Y demás Lo que pasa es que Playstation Le copió la fórmula Y lo supo hacer mucho mejor Aquí hay un pequeño malentendido No se trata De acuerdos De los acuerdos De exclusividad Per se Sino de los acuerdos Con editoras Y desarrollador En los cuales Se pacta Excluir A Xbox Y Xbox Game Pass De que esos juegos Aunque sean multi Aunque sean multi Lleguen a esas plataformas Hay que leer bien De 23 minutos La gente del foro Sería algo bastante En fin Vale Yo creo que Queda claro Como Lo que está pasando Vale Bueno en fin Creo que Queda claro Creo que Queda bastante claro Creo que Queda bastante claro Lo que está pasando Aquí En fin Nada más que decir Vale Si os ha gustado el video Dadle a me gusta Y que Playstation Vaya Vaya a la quiera Deje de hacer consolas Y sus estudios Hagan consolas Para PC Para Xbox Y para Nintendo Switch Vale Y que arreglen El Draft of Asus No para PC Cuando lo hagan bien Tendrán mi Dinero Vale Nada más que decir Muchas gracias Y nos vemos en otro video